Canta cabroncito dalzón con todo cariño, ese guarito que dice, a chalcochi, a bailar. Canta cabroncito dalzón con todo cariño, ese guarito que dice, a chalcochi, a bailar. Canta cabroncito dalzón con todo cariño, ese guarito que dice, a chalcochi, a bailar. Canta cabroncito dalzón con todo cariño, ese guarito que dice, a chalcochi, a bailar. La chalcochi, la chalcochi, esa es la chalco, esa es la chalco, es increíble. Creo que es solo la verdad. Y tenemos un músico que va a tocar una canción para nosotros. Esto es Lama. Lama Stey.